Uno de los directores de la Fundación Euté Progreso siempre tiene la gentileza y él además es un capo como economista tiene una preocupación enorme por lo estructural, por la base de la República por la democracia que está yo creo que está amenazada Aldo, gracias por la paciencia sabes cuánto valoramos tus aportes de cada sábado así que te saludo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, me gusta estar charlando con ustedes, buen día Yo dije premiado porque bueno, empiezo por el final pero los economistas que en la Fundación nos dan tan confiables índices digamos, para saber, hay que temernos ya está el desastre de la administración basta y sobra pero ustedes nos dan índices confiables y justamente una entidad internacional los ha premiado porque justamente tener índices confiables ayuda por lo menos a ver la que nos espera, ¿no? Sí, efectivamente, bueno Consensus Forecast que es una asociación internacional y que releva para cada país del mundo a aquellas instituciones o empresas o consultoras que hacen proyecciones relevan sus proyecciones para su país, ¿no? y bueno, después con eso hacen trabajos y qué sé yo bueno, todos los años le doy una mención al que estuvo más cerca de lo que fue la realidad con sus proyecciones que son mensuales y bueno, por segunda vez el año pasado no lo dieron este año pero el año pasado estuvimos más cerca de lo que fueron fue la realidad, ¿no? con nuestras estimaciones así que bueno y eso está bueno que paraba para mi equipo porque realmente nos anima a seguir esforzándonos ¿no? es como una palmada en el hombro ante tanta cosa que tenemos que vivir todo el día y que nos motiva a seguir trabajando duro no por esto de sacarnos un premio ¿no? sino porque haciendo un buen trabajo yo creo que y cada uno en nuestro lugar ¿no? no mi fundación sino vos todos seguramente vamos a sacar también este país adelante ¿no? lo único que necesitamos es que nos den la posibilidad de hacerlo o sea que no nos expriman con impuestos que nos nos permitan tener crédito y no se lo lleve todo el Estado que no nos maten con la infección como nos están matando que nos dejen trabajar según nuestra creatividad nuestra capacidad y nuestro esfuerzo y no nos ahoguen con más de 67.000 regulaciones y con eso yo creo que los argentinos tenemos una capacidad de hacer crecer este país fenomenalmente porque eso de que estamos me acuerdo cuando antes estábamos condenados al éxito ¿viste? y hoy pareciera que estamos condenados al fracaso y por eso es que se van nuestros chicos y eso no es verdad los argentinos tenemos una capacidad de generar negocios producción bienestar fenomenal lo que pasa que a los argentinos no nos dejan hacerlo y obviamente los extranjeros no se van a meter en este verenginal del cual nuestros chicos están tratando de huir ¿no? yo recuerdo cuando hace años dos o tres me dijiste mirá Nacho con el fondo no te preocupes porque nos van a bancar no tenemos remedio y efectivamente es así pero además fíjate esta semana Aldo lo de YPF primero lo de la jueza de la heredera de Griesa de gran Tomás Griesa ¿no? en Loreta y después el acuerdo entre Repsol al que le pagamos cinco mil millones y su CEO fue el empresario de daño de España en aquel momento de Kicillof y Cristina zafaron de otra causa que iba a los doce, tres o catorce mil millones de ejecutivo para la Argentina fíjate el perjuicio que nos hacemos nosotros mismos Sí, lamentablemente eso yo creo que tiene un poco que ver con algo de irresponsabilidad de los argentinos ¿no? este año festejamos 40 años de democracia gracias a Dios creo que esto ha venido para quedarse pero y que implicó una una cierta maduración cívica ¿no? a partir de 1983 y a partir de haber pasado por lo grisimo que fue la dictadura militar y tantos otros golpes de Estado para atrás ¿no? esa responsabilidad que teníamos como niños de elegir el juguete y cuando nos cansábamos o sea el gobierno ¿no? y cuando nos cansábamos en vez de esperar a que a elegir a votar y a elegir nuevamente un gobierno íbamos tocamos la puerta a los militares y vale y saquenlos ¿no? eso es como el chiquito que rompe los juguetes ¿viste? bueno nosotros éramos niños lamentablemente creo que luego nos maduraba a entender que lo mejor que uno puede hacer es en su país se cambien los gobiernos con el voto ¿no? que decíamos entre todos que nos va a gobernar en la próxima gestión y apretar los dientes de la manera de lo posible para que los gobiernos bueno se cambien en definitiva porque a veces hay que esperar ¿no? como ahora a que se produzcan las elecciones a que llegue el 10 de diciembre bueno y va a ser un año durísimo y va a ser un año durísimo entonces apretar los dientes y bueno cambiar el gobierno con el voto pero que lo dejamos lo dejamos nosotros ¿eh? y pero todavía tenemos esa inmadurez que podemos decir pasemos de ser chicos a adolescentes ¿no? fíjate que los los adolescentes cada vez que hacen macanas nunca tienen la culpa ¿no? siempre se la echan a otro se amebocharon no es que no estudié ¿no? este bueno se están peleando no fue aquel él tuvo la culpa él fue primero ¿no? siempre nunca tienen la culpa de nada de todas las cosas que le pasan acá tampoco la verdad la verdad la verdad es que nosotros tenemos esa responsabilidad de no hacernos cargo de las cosas y después cuando saben mal le darles la culpa a otro el Fondo Monetario Internacional los curas de corporaciones o grupos mediáticos nunca tuvimos nada que ver nosotros con las cosas malas bueno el kinerismo y sobre todo el peronismo nunca no han hecho un mea culpa del 73 76 ningún mea culpa hicieron y ahora menos la culpa según Cristina la tienen siempre otros ¿no? y Sanini y compañía nunca no se hacen responsables fíjate lo que dijo el abocero reconoció implícitamente diciendo plan entonces sería un hervidero y lo dijo ufanándose estaba chocha y sí porque es así o sea no nos hacemos cargo y obviamente una sociedad que no se hace cargo de la responsabilidad de sus errores en una palabra no reconoce en realidad sus errores difícilmente aprendan de ellos ¿no? entonces estamos condenados en realidad ¿sí? a repetir esos errores hasta que los reconozcamos y aprendamos de ellos entonces hacia adelante vamos a cambiar las cosas también es cierto que no tenemos límites ¿no? fíjate que los adolescentes no tienen límites creen que pueden hacer cualquier cosa ¿no? y nosotros tampoco tenemos límites de hecho no respetamos los límites de las leyes de las normas de la constitución nacional ¿no? eso es como como un país que va en un auto y que sí va un poquito a la izquierda se va hacia la izquierda y como no hay baranda no hay camino ni nada se queda en el precipicio se va a la derecha se choca contra las montañas en cambio los países que tienen instituciones y respetan sus instituciones claramente lo que van es por un camino sí podrán ir más rápido más despacio un poquito por la izquierda el camino como dijo Aníbal son aburridos son aburridos son aburridos son aburridos yo preferiría pegarme menos porrazos en todo caso y tener el auto menos machucado pero bueno cada uno parece que andar en autistas chocadores por la calle es divertido a mí no me parece es un horror ahí si nos matamos en la calle fíjate el fin de semana ya lo que pasó ya cuántas muertes hubo la última bueno hablando de índices en pocas horas hoy vamos a conocer el oficial de marzo que va a ser para mí muy malo ustedes ya han hablado pero cómo ves el tema de los precios minoristas que para mí es un desastre y cómo ves los fundamentan porque me parece que este plan llega a aguantar no sé cómo van a llegar si sean van a llegar muy golpeados pero abajo estamos nosotros que la estamos pasando fíjate por primera vez ustedes los expertos hablan del que tiene trabajo registrado realmente registrado es cada vez más pobre Aldo yo te voy a corregir ellos van a llegar cada vez más golpeados nosotros vamos a llegar cada vez más estropeados más estropeados ellos irán a su casa el 10 de diciembre y nosotros nos vamos a quedar con las consecuencias de todas las medidas que se estuvieron tomando durante este tiempo y claramente van a implicar un país que con un poco de suerte no va a profundizar su crisis no va a estallar por los aires antes de que se entregue el paciente digamos al próximo cuerpo médico porque eso lamentablemente implicaría tener más del 70% largo de gente en la pobreza o sea que para mí el objetivo de toda la clase política esta gente es la que nos gobierna pero bueno debería ser colaborador de alguna forma para que eso nos pase y eso va a ser en un contexto en el cual vamos a tener una tremenda recesión vamos a caer el PIB este año por arriba del 3% vamos a tener inflación por arriba del 100% todo lo que digo por arriba porque lo de abajo es muy optimista o sea que la vamos a llegar muy estropeado acá la expectativa que tenemos que tener es que el próximo gobierno el que asuma este cuerpo médico para atender a este paciente que va a llegar con una infección galopante porque este gobierno el cuerpo médico que tenemos hoy no lo sabe tratar no tiene ni idea de cuál es el tratamiento para darle fundamentalmente porque tiene un diagnóstico equivocado bueno tenga ahí preparado ya el diagnóstico los estudios el tratamiento se aboque a sacarlo adelante inmediatamente con capacidad y audacia porque va a haber que tener capacidad y audacia en ese momento para hacerlo y bueno empieza a curarlo no va a llevar tiempo curar este paciente pero lo que sí es cierto es que la mejora de ánimo de bienestar del paciente va a ser rápida yo creo que en 6, 7 meses si se hacen las cosas con celeridad más allá de que el tratamiento después va a durar mucho más pero probable que lo saquemos de terapia intensiva por lo menos que ya empiece a caminar que después pueda volver a su casa que es lo que uno esperaría si tuviera un paciente que lo están atendiendo muy grave en una clínica o hospital y bueno así va a tener que ser y va a haber que apretar los dientes porque no va a estar exento de esto de sacrificio estas reformas que va a haber que hacer pero son para salir adelante una cosa que a mí me asombra es que las reformas que tiene que hacer la Argentina en los países que hoy llevan nuestros hijos porque son los que brindan oportunidad de progreso a sus habitantes se hicieron hace 30 40 años por lo menos y acá nos negamos a hacerla porque ¿sabes qué? implica hacer un sacrificio inicial todos estos países hicieron una generación que hizo un sacrificio inicial y después disfrutó de esa mejora que vino y sus hijos siguieron disfrutando de esa mejora y hoy nuestros hijos van a disfrutar de esa mejora y nosotros no queremos hacer ese sacrificio y hacemos el peor de los sacrificios de todos que es vivir en un país en decadencia con permanente aumento de la pobreza todos empobreciéndonos ir de crisis en crisis la verdad es que vale la pena eso y encima sin resolver nada ¿por qué no hacemos alguna vez el mismo sacrificio que hicieron estos otros países y le damos hacia adelante cambiando el rumbo de la Argentina una oportunidad a nuestros hijos de quedarse a vivir acá y poder progresar Aldo como siempre gracias por la atención otra vez felicidades por la distinción por segundo año a los sondeos y las estadísticas de la Fundación buen fin de semana Felices Pascuas para vos para la familia para el grupo de trabajo de la Fundación y siempre las órdenes muchísimas gracias realmente Felices Pascuas para todos y gracias a ustedes Gracias Aldo Aldo Abram economista uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso con nosotros a los directores de la Fundación de la Fundación Gracias.